¡Gracias! 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 Beti bezala, EJ prest dago. Prest eta gogotzu. Prest eta gogotzu gaude arabaren alde lan egiteko. Prest eta gogotzu euskadiren alde lan egiteko. Lehen, orain eta beti, prest eta gogotzu. Aplauz. 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 de vida y nuestro bienestar. Por eso es importante que tengamos un grupo fuerte en Madrid. Tenemos que defender con uñas y dientes nuestro autogobierno, nuestro concierto económico, nuestro bienestar presente y futuro. Tenemos que defender lo nuestro. No podemos permitir que, estando a la cabeza del Estado en economía, en prestaciones sociales y asistenciales, teniendo por delante un futuro prometedor para Araba y Euskadi, con recetas centralistas, destruyan nuestra estabilidad. Nos dejen sin futuro. EAJ siempre ha estado, está y estará trabajando por y para Euskadi. Para nosotros, Araba es lo importante. Euskadi es lo importante. Aude... Aude... Audezkunde hauetan, Arabarrok es dugu la Monkloako maizterra edoen kilinoa aukeratzen. Es. Audezkunde hauetan, Euskadi eta Arabar defendituko duten autagaiak aukeratuko ditugu. Bai, autogobernuari egingo zaion erasoari aurre egingo dioten autegaiak aukeratuko ditugu. Euskaldunen, ongizataren eta ekonomi garapenaren babesle honenak aukeratuko ditugu. Elkarbizitza normalizatuaren alde zintzoarituko diren pertsonak aukeratuko ditugu. Labur esan da, Arabaren eta Euskadiren alde, arituko diren autagaionenak aukeratuko ditugu. Ez izan zalantzarik, autagai horiek EJ-ko kideak gara. Bai iraganean, bai gaur egun eta zalantzarik gabe etorkizunean. Gu ez gara inoren sukurtzala. Pepe hordea sukurtza lutsa da. Azken lagurteotan, araba guzti zahastuta izan du. Peperen interesak jakinekoak dira. Horiek, interes horiek, arabatik eta euskaditik kanpo daude. Hemengo Pepea jalei kometaren moduko da, ikaragarrizko antzadu. Horiek, noizean behin baino, ez ditugu lanean ikusten hemen. Lau urtero hain zuzen, hautezkun de kampanien bueltan. Botoa jason doren, ospa egiten dute. Ziztu bizia egiten dute ospa madrilera. Erritarrei, orkon pon mariantonez anaz. Lotzagarria benetan, peperen jokaera. Lotzagarri eta naskagarria. Euskadi. Nostra, en cambio, solo tenemos un compromiso. Araba e Euskadi. Por iso defenderemos las competencias en políticas activas de empleo. Y la garantía juvenil. Vuestras pensiones. Defenderemos la derogación del alonce. La reducción de los costes de energía para nuestras industrias y nuestros hogares. El cierre de Garoña y la apertura de Foronda. El desarrollo de nuestras infraestructuras viarias y ferroviarias. Defenderemos a nuestros agricultores y ganaderos. Defenderemos el derecho de Treviño a decidir su integración en Araba. Esto es lo que Araba necesita. Es la hoja de ruta del Partido Nacionalista Vasco. Hablamos, claro, solo el Partido Nacionalista Vasco va a defender el futuro de Araba y de Euskadi. PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos, no lo van a hacer. No van a defender nuestras competencias y nuestros derechos históricos. Siempre se pliegan a las directrices de Madrid. Mirad donde están Alonso y Maroto. Donde está Pachi López. Donde están Iglesias y Rivera. Todos mirando a Araba desde lejos, desde Madrid. Cuando llegan a Miranda de Ebro se les olvida que son alabeses. A nosotros no. Nosotros lo tenemos claro. Somos alabeses y defenderemos Araba y Euskadi. A nosotros. A nosotros. Madrid elburuzat duten horiekin. Jai dago. Jai gordina. Horiek ez dute eseregin. Eta ez dute eseregingo. Miranda de Ebro era heldu hor duko. A hastu egiten zaie ara barrak direla. Euskaldunak direla. Guk berriz argi eta garbi dakigu nor garen eta zer garen. Guk berriz argi eta garbi dakigu zein garrantzitsua den Arabaren eta Euskadiren alde lan egitea. Han Madridien eta hemen Euskadinari garenok elkar hartuta lan egiten jarraitu nahi dugu. Elkar hartuta Eusko jaurlaritzarekin, foru aldundiekin eta udalekin. Elkar hartuta Indartzuagoak izateko. Elkar hartuta Gurei arduna Eraginkorragoa izan dadin. Por eso, solo el PNV trabajará a favor de Araba, a favor de Euskadi. Os pedimos vuestro apoyo para defender juntos nuestros intereses. Para que Araba tenga voz propia en Madrid. Para que esta voz hable en vuestro nombre. Para que esta voz defienda nuestros derechos, que son los vuestros. Para que esta voz defienda vuestras demandas, que son las nuestras. Os pedimos que seais nuestro altavoz. El altavoz del Partido Nacionalista Vasco. Quedan apenas 15 días. 15 días para convencer a cada amigo, a cada familiar, a cada conocido, de que confiar en EAJPNV es garantía de estabilidad, garantía de futuro. Juntos vamos a defender el tesoro de este pueblo. Nuestra identidad, nuestra cultura, nuestros derechos históricos, nuestro concierto económico y nuestro autogobierno. Nosotros lo tenemos claro. Araba es lo que importa. Euskadi es lo que importa. Guk, argi daukagu. Lehenik, Araba. Lehenik, Euskadi. Eskerrik asko. Mikel Egardak ogei urte luze daramatza emendik. Arabatik, Euskaditik, Euskal Herritarron interesak defendatzen. Abenduaren ogeita batetik aurrera diputatuen kongresutik defendatuko ditu. Mikel, zurea daitza. Euskadi, Euskal Herritarron interesak. 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 Vasco. Y por eso, como os decía Almudena, tenemos que ser fuertes en Madrid para defender a Álava y a Euskadi. Ahora este es el objetivo. ¿Y por qué? Porque somos la única voz, la voz de Álava y Euskadi en Madrid. Y no somos una sucursal como el PP, que se ha olvidado de Álava en estos últimos cuatro años. Tienen otros intereses, que están muy lejos de aquí. Son de aquí. Y en Álava y Euskadi son como un cometa, como os decía Almudena, se les ve. Pero solo cada cuatro años, cuando hay elecciones. Luego cogen los votos y se van. Y no les vemos hasta los nuevos, hasta los siguientes cuatro años. El PP se ha olvidado de Araba, como os decía, en estos últimos cuatro años. Y lo único que nos ha dado ha sido una legislatura de las tres R's. De la recesión, de la centralización y de los recortes. Y además, también nos ha dado el rodillo de la mayoría absoluta, que ha pasado implacable sobre las bondades del diálogo y el acuerdo. Y un montón de trucos parlamentarios en los que se ha hurtado el debate a la sociedad. Y un reguero de recursos ante el Tribunal Constitucional. Y también nos ha dado la sucia costra de la corrupción. Esta es la herencia del Partido Popular. Sin embargo, para nosotros, para el Partido Nacionalista Vasco, Araba y Euskadi es lo único que importa. Como dice en nuestro lema de campaña, leenik e Euskadi, leenik araba. Porque somos los únicos que solo nos debemos a Euskadi y a Araba. Por eso tenemos que ser fuertes en Madrid. Para nuestro desarrollo económico, el empleo y el bienestar. Y para potenciar la industria, especialmente aquí en Agurain. Y para que los costes de la energía eléctrica rebajen su coste en Euskadi, lastran nuestra competitividad, lastran la competitividad de nuestras empresas. En la anterior legislatura conseguimos un recorte del 20% de los peajes eléctricos. En la legislatura que viene tendremos que conseguir el 100% de los recortes. Y también para potenciar las exportaciones. Araba es el mayor exportador per cápita de Euskadi. Tiene que seguir manteniendo esa posición. Y nuestros servicios especializados. Eje prioritario también de nuestra economía. Y sobre todo aquí en Agurain. El ecoturismo. Las zonas con valores culturales y gastronómicos. Y el sector hostelero y comercial a él unido. Servicios especializados que habrán de beneficiarse de la llegada del tren de alta velocidad a Castéis. Y también de la reapertura de Foronda. Allí donde ha llegado el tren de alta velocidad la actividad turística y congresual ha aumentado un 50%. Y aquí en Agurain y en Araba así tendrá que ser con el trabajo de todos nosotros. Y también defenderemos los intereses de nuestros sectores económicos. El sector agrario, los jóvenes agricultores, los regadíos, la agricultura ecológica. Y también una agricultura a kilómetro cero. Todo país desarrollado cuida y mima la suficiencia alimentaria, cercana y de calidad. Es un sector económico generador de riqueza y de empleo. Añana un gran político, un gran polígono agroalimentario aquí en la llanada. Y como ayer también dijimos en Río Jalavesa, queremos potenciar sus vinos que sean diferenciados por su calidad dentro de la denominación de origen Rioja. El Partido Popular ha negado a Álava muchas veces. Frente al no del Partido Popular, el Partido Nacionalista Vasco dice sí, sí a Foronda, sí a Jundiz, sí a la alta velocidad, sí a Arasur, sí a Treviño, sí a la logística alavesa. Y decimos no agarroña, precisamente a lo único que el Partido Popular dice sí. La industria, como os decía, nuestros sectores económicos y las exportaciones tienen que seguir siendo nuestro hilo conductor. Son la base de nuestra economía y la fuente de generación de empleo de calidad. Tenemos que repensarlos y mejorar su competitividad, explorar nuestras oportunidades. Compartimos una prioridad clara, crecimiento económico y creación de empleo de calidad. Porque Áraba tiene un modelo económico propio y porque Áraba tiene una estrategia económica distinta a la de otras comunidades y a la de otras regiones, con tejidos económicos, sociales e institucionales distinto. La nueva economía global reclama que Áraba y que Euskadi sigan siendo un país diferenciado y especializado. Un espacio competitivo y de bienestar. Trabajando juntos, todas las instituciones juntas, como ahora aquí estamos. El partido, el Gobierno vasco, la diputación, el ayuntamiento, las juntas, todos juntos por la reactivación económica para generar riqueza y bienestar. Y Áraba también tiene un espacio de bienestar con voz propia que queremos preservarlo. Es una sella de identidad de este territorio y porque quiere seguir mermando nuestro estado de bienestar. Por eso tenemos que estar en Madrid defendiéndolo. Y estaremos también defendiendo, como os decía Almudena, las pensiones para los alaveses y los alavesas, nuestras competencias en materia de educación y una legislación laboral que garantice empleos de calidad no precarizados. Estaremos también defendiendo una sociedad más libre, sin legislaciones de excepción, sin leyes mordaza y sin cadenas perpetuas. Y Áraba también tiene un espacio político e institucional con voz propia. Quieren que nuestra diputación y que nuestras juntas sean irreconocibles. Y tenemos que defender. Tenemos que defender en Madrid a nuestras instituciones. Y también tenemos que hacer que se cumpla el estatuto, que se respete el concierto. Es un derecho histórico y no es ni un privilegio ni una excepción. Sí, como os decía, queremos defender nuestro autogobierno con riesgos unilaterales, como en el concierto. Nosotros hemos asumido aquí un riesgo. A nadie podemos recurrir, ni nuestra contribución al Estado a rebajarla ni atrasarla, si nuestra recaudación se desploma. Y también queremos que no se silencie nuestra voz con una reforma de la ley electoral y que se traspasen las autopistas. Un derecho histórico. Siempre las hemos gestionado, al menos totalmente todas las carreteras en Euskadi. Y en Araba, especialmente, desde 1644. Ininterrumpidamente. Y también reclamando nuestras competencias en materia penitenciaria. 35 años llevamos haciéndole. Y luego al Partido Popular se les llena la boca con eso de cumplir las leyes y las sentencias del Tribunal Constitucional. Y también, en estos tiempos que llegan, es fundamental el régimen económico de la seguridad social. Las pensiones es una de las cuestiones más importantes en los próximos años. Y cómo se garantizará un sistema público de pensiones. Por eso también el Partido Nacionalista Vasco tiene que estar en Madrid. Y ya finalizo, por último, para consolidar la paz y una convivencia normalizada. Araba y Euskadi tienen que cerrar el reto de la convivencia normalizada. La consolidación de la paz. El reto es un reto y es una prioridad social. Y es una responsabilidad de todos. De quien tiene que tender la mano por encima de la mesa con una oferta de colaboración. Y también de quien tiene que abandonar actitudes del pasado. No se puede seguir tolerando, como está pasando y ha pasado hoy mismo aquí a la noche en Agurain, que se nos llene de pintadas acusándonos injustamente. Son comportamientos del pasado que deben erradicarse radicalmente. Sí, ahora ya finalizo, de verdad. Lo decimos alto y claro. Nos encontramos con un estado en crisis que reclama y que amenaza nuestro futuro. No queremos que la próxima legislatura vuelva a ser una legislatura de las tres R's. Y para eso, para que nuestro futuro esté en nuestras manos, el Partido Nacionalista Vasco tiene que estar en Madrid con un grupo lo más fuerte posible, porque somos la única voz y porque somos los únicos que velamos por los intereses de Euskadi y Madrid. Más Partido Nacionalista Vasco para ser más fuertes en Madrid. Cuanto más fuertes seamos en Madrid, más se nos respetará. Hau da gurelburua. Araba eta Euskadi, el Karlana eta Indarra. Esquerricasco. El Partido Nacionalista Vasco presenta un programa que defiende los intereses de las personas que aquí vivimos para construir una Euskadi mejor. La Euskadi del sí a la economía, al empleo, al desarrollo y a un futuro ilusionante. Porque para nosotros y nosotras Euskadi es lo primero. Urrengoizlariak hori argi, oso argi dauka. Gure arte anda Andoni Hortuzar, Euskadi. Euskadi buru bat zarraaren presidentea. Cerricasco. Egunon. Egunon eta ongi etorriak. Alcalde, vamos a tener que venirlos del PNV más a gurai porque siempre que venimos hace sol. Siempre sale el sol cuando viene el PNV a gurai. Todavía parece ayer, era también domingo, era por la tarde, hacía un calorazo No sé cómo aguantasteis, Ramiro, tu Iñaki y el de Endacari, aquel testerón al sol. Era el 10 de mayo y veníamos a Gurain a pedir el voto más cercano. Veníamos a pedir el voto para Juntas Generales, para la Alcaldía y tuvimos éxito. Hoy Iñaki es alcalde de Gurain y Ramiro es el diputado general de Araba. Hoy venimos a pediros el voto para Madrid y pensaréis o pensará la gente, ¿qué lejos está Madrid? Pues no, Madrid no está tan lejos, Madrid está más cerca de lo que parece. Desgraciadamente en Madrid se toman todavía muchas, muchas, muchas de las decisiones que nos afectan a Euskadi. Decisiones que a veces chocan y nos tocan a nuestros intereses, a los intereses de los vascos y las vascas. Por eso, y en eso tenemos que insistir mucho, pedir el voto en estas elecciones para el PNV es pedir el voto de cerca, el voto para los de casa, el voto que no te va a fallar. Porque estas elecciones son para mandar a Madrid a nuestros representantes, a los que defiendan mejor nuestros intereses, para mandar a personas que van a estar atentos de lo que pasa allí en Madrid y luego vienen aquí, vuelven aquí a rendir cuentas. Son elecciones a cortes españolas, sí, pero elegimos arabatarras, elegimos vascos y vascas para que nos representen allí. Yo anden hostegunean, gazteizen, campainazieran, oso garbi esan genuen eta gaurremen errepikatuko dut. Autoskunde hauek España autoskundeak baino, askos gehiago dira. Ez dira bakarrik Espainioko autoskundeak. Euskal autoskundeak direlako baita ere. Euskal autoskundeak, ez dira, trahoi edosantzez, hemen, hemen, autoskundeak direnak dire gure, gure ordezkariak. Euskadi defendatuko duten, ordezkariak behar ditugu. Gure helenoak dioenez, beti, egunero, arlo guztietan, leenik, Euskadi. Eta Euskadik leenik defendatzen, Eusko Alder Heltzalea, beti, leena. Ahora, nos están dando la matraca con que ahora se elige al presidente del Gobierno español. Pues no. Ahora no se elige al presidente del Gobierno español. No. Ahora se elige a los diputados y diputadas, senadores y senadoras que nos van a representar en Euskadi, por Araba, por Euskadi. Decidimos quiénes van a representarnos allí, a Euskadi, a Araba, en Madrid. Y en estos cuatro años ahí va a haber muchas, muchas, muchas votaciones importantes. No en la Moncloa, no en el Consejo de Gobierno, no. En la Carrera de San Jerónimo, en el Congreso de los Diputados, en el Senado. Allí va a estar el futuro de Euskadi en juego. Nos jugamos el autogobierno, porque en Madrid hablan y hablan de reformar la Constitución, hablan y hablan de quitarnos el concierto económico, hablan y hablan de que tenemos privilegios, hablan de recuperar competencias en sanidad, en educación, en dependencia, hablan de cambiar la Constitución española, pero nunca les escuchamos hablar del respeto al autogobierno vasco, nunca les escuchamos hablar de cumplir el estatuto, nunca del reconocimiento mutuo, nunca de aceptar que Euskadi es una nación, nunca hablar del concierto económico como pacto. Lo dijimos en Guernica, el pasado viernes, y lo decimos hoy aquí, el día de su Constitución. El concierto económico es una línea roja para nosotros. Si se toca el concierto económico, el PNV se sentirá libre para pedir, reclamar y hacer lo que tenga que hacer. Porque el concierto económico es mucho más que un derecho histórico. El concierto económico es bienestar, el concierto económico es nuestra sanidad, es nuestra salud, son nuestras ayudas sociales. Es la gasolina de nuestro motor, de nuestro autogobierno. Lo sabéis muy bien aquí en Araba, tuvisteis la suerte de tener concierto siempre. Ni Franco se atrevió a quitaros el concierto. Pues bien, ahora unos modernos, que se dicen modernos y alternativos, os lo quieren gritar. Ni lo que Franco se atrevió lo quieren hacer ahora los de Ciudadanos, por ejemplo. ¿Qué pensaría hoy don Mateo Moraza si estuviera entre nosotros? Seguro que si estuviera aquí haría un discurso mejor que el mío, más vibrante, más fuerte, en favor del fuero, en favor del concierto económico, en favor de los derechos históricos, como aquel que hizo el 13 de julio de 1876 en las Cortes Españolas. Don Mateo Moraza no era nacionalista, el PNV no había nacido todavía en 1876, ni tan siquiera era carlista. Él se proclamaba fuerista. Pero ¿sabéis lo que era? Simplemente vasco. Un vasco que quería a su tierra, que defendía sus legítimos derechos, que tuvo el valor de hacerlo contra viento y marea. Hoy, igual que nosotros estamos aquí, en Agurain, el Partido Popular está en la Casa de Juntas de Guernica. Tiene bemoles, por no decir otra cosa que también termina en es, pero tiene bemoles que elijan Guernica, la Casa de Juntas de Guernica, para celebrar la Constitución. Ellos, que han laminado, pisoteado el Estatuto de Guernica, van a celebrar la Constitución española bajo el árbol de Guernica. No quiero ser pedante, pero es un oxymoron, una contradicción interminis. Es como aquello de inteligencia militar. El PP en Guernica y la Constitución, una contradicción, un contrafuero. Pero sería, vamos a tomárnoslo con humor, sería como venir a Araba a hacer una gran celebración con vino de tetrabric y patatas de sobre. Hay que tomárselo con humor, la Casa de Juntas ha sobrevivido a lo largo de su centenaria historia, muchas y muchas cosas. Y seguro que también sabrán superar los guerniqueses y el espíritu del árbol de Guernica, la presencia pepera hoy allí. Pero tened una cosa clara, y que la tengan también Maroto, Alonso. Bueno, Maroto y Alonso están en Madrid hoy, no están en Guernica. Estos ya saben a dónde tienen que ir, ¿verdad? Pero los que han ido a Guernica, que tengan claro. Si don Mateo de Moraza viviera hoy, no estaría en Guernica con el PP. Estaría aquí con nosotros, defendiendo los fueros, defendiendo los derechos históricos, defendiendo Araba, defendiendo Euskadi. Esa es la legitimidad, esa es la legitimidad que tenemos por encima de todo, siempre defendiendo Euskadi. Por encima de todo, siempre defendiendo Araba. Euskadi está dando la vuelta a la situación económica dura que hemos vivido. Aquí en esta comarca la habéis vivido doblemente, porque ha habido un efecto negativo en la industria y un efecto negativo en el sector primario, en la agricultura y en la ganadería. Yo os voy a hablar aquí de la crisis a vosotros. Pero es verdad que poco a poco, con esfuerzo compartido, está creciendo la industria y está bajando el paro. Pero necesitamos todas las competencias en nuestras manos. Todas las competencias del Estatuto de Autonomía, que son nuestras. No son de Madrid, son nuestras. Y las competencias que quedan son cuestiones vitales para Euskadi. Y las tenemos que defender recurso tras recurso, para evitar los desmanes, las invasiones competenciales del gobierno español. Y cuando nos quejamos de esto, no lo hacemos por un plurito nacionalista, no. Lo hacemos porque Madrid mete la mano y nos quiere quitar la capacidad en temas vitales, básicos para nosotros. Fijaros, en los últimos tiempos hemos tenido que defender nuestras competencias en materia de bonificaciones por empleo, en políticas en favor de los parados de larga duración, en los temas de formación, en el tema de renta básica, en la ley de dependencia, en el paro juvenil. No son caprichos nacionalistas lo que pedimos. No, es el pan. Son las cosas de comer de miles y miles de familias vascas. Y Madrid se las quiere quitar, nos las quiere quitar. Y no vamos a permitirlo. No vamos a permitirlo. No vamos a aguantar más la política recentralizadora del gobierno de Rajoy, del gobierno de Alonso, del gobierno de Maroto. No podemos, no podemos, por responsabilidad a nuestra sociedad, aceptar las cosas que están sucediendo. Porque el gobierno español y el Partido Popular están devaluando la naturaleza de nuestro autogobierno. Araban gaude, hemen beti izan dugu kontsertu económicoa. Diktaduran heren mantendu zan. Orain, kendu nahi digutena. Eta guri dagukigu, Araba eta Euskadi defendatzea. Egunero ari gara ikusten, Espainiako gobernuaren portaera, legez-lege, dekretos-dekreto, gure autogobernua haultzen zaiatzen dira. Ez dute gure nortasuna, gure izaera, gure izkuntza onartzea. Ez dute, Gernikako Estatutua betetzen, ez dute, legea betetzen. Eta badak xue, non ospatzen duten gaur Espainiako konstituzioa, Gernikan. Non eta Gernikan. Non eta Gernikako arbolpean. Hori bai kontrasana, hori bai aurpegigo gorra. Eta, laipak xe, eitzen dute, ez duten. Eta, egin dute, ez dute dute eisen dute. Eta, gobernuaren es dute gauratzen dute. Eta, handik, eitzen dute digut, eitzen dute, ez duten gauratzen dute. Son cuestiones vitales. No estamos hablando de pájaros y flores, estamos hablando de la seguridad social, por tanto, de nuestras pensiones. Estamos hablando de puertos, de aeropuertos, de autopistas, del sistema ferroviario, de los centros penitenciarios y la política penitenciaria, del crédito, de la banca, de los seguros. Tenemos infinidad de competencias que si hubieran estado gestionadas por Euskadi, otro gallo nos hubiera cantado también a lo largo de esta crisis. Siempre que hemos asumido una competencia, las cosas nos han ido mejor. Asumimos sanidad y hoy tenemos el mejor sistema sanitario del Estado. Asumimos educación y hoy tenemos un sistema educativo muy por encima de la media del Estado español. Siempre, siempre que hemos asumido una competencia, las cosas han sido para mejor y esos efectos positivos han redundado en esta sociedad. Pues bien, eso está en juego también el día 20 de diciembre. Eso también es lo que importa. Euskadi es nuestro compromiso. Euskadi se la juega y tenemos que defender nuestros derechos. Derechos y hechos. Hechos y personas. Porque vamos a elegir las personas que nos van a representar en Madrid, que van a ir allí en nuestro nombre, que tienen que garantizarnos, que van a poner por encima de todo los intereses de Araba. ¿Vosotros os fiaríais de Alonso y de Maroto para defender vuestros intereses? Yo no y seguro que vosotros tampoco. Alonso y Maroto quieren hacer carrera política en Madrid. Lo suyo es pisar moqueta de ministerio. Hacer carrera política en Madrid. Ir allí para quedarse ahí. Y ahí lo tenéis. No hay más que verlo. Ahí tenéis a Alonso. Lo han hecho presidente del Partido Popular Vasco, pero se ha quedado como ministro. Aferraba la poltrona de ministro. Y ahí tenéis a Maroto. Ha preferido ir de segundón en la lista al Congreso en lugar de quedarse en el Parlamento de Vitoria, en el Parlamento de Gastéis, en el Parlamento de los Vascos. Su fin es Madrid. Su fin es España. Y el nuestro es Euskadi. El nuestro es Araba. El nuestro es Agurain. El nuestro es Gastéis. Esa es la mayor diferencia. Esa es la mayor diferencia entre Maroto y Alonso y Almudena y Miquel. Miquel y Almudena, vosotros vais a ir con billete de ida y vuelta. Vais a ir y venir. Yo anda de Torri. Yo anda de Carri. Ir y venir. Ir y traer. Traer lo mejor. Lo mejor que se pueda para este territorio. Lo mejor que se pueda para este país. Lo mejor. ¿Y lo mejor qué es? Lo mejor es traer ayudas. Lo mejor es hacer una política para abrir Foronda y cerrar Garoña. Lo mejor es una política para traer el TAP y que se lleve en la Guardia Civil. Lo mejor es una política que nos permita abrir Arasur y cerrar Araca. Que haya regadíos. Que nos traigan industrias. Que vengan y vengan ámbitos de desarrollo. Eso solo va a estar en la mano del Partido Nacionalista Vasco. Porque los otros van a estar pensando en Madrid. Por eso hay que votar PNV. Es el voto de Araba. Es el voto de Euskadi. Es el voto de lo nuestro. El voto que no nos falla. El voto para construir el país. El voto de los vascos y de las vascas. Tuvimos éxito en mayo aquí. En las forales y en las municipales. Hay que repetir ese éxito. Hay que llenar las urnas de votos PNV. Esan eta izan. Etorkizuna eraikitzeko behar dugu gure indarra. Etorkizuna eraikitzeko eta gure esate bat erakon eskazaritza defendatzeko indarra behar dugu. Gure eskuntza eta izkuntza defendatzeko indarra behar dugu. Indarra bake eta bizikidetsa. Berri eta bide bati ateak irekitzeko. Lehenik gure ongizatea. Lehenik gure enplegua. Lehenik gure garapena. Lehenik gure eskubideak eta kontzertu ekonomikoak. Lehenik Euskal autogobernoa. Lehenik Euskaldunok. Lehenik Euskadi. Eta abenduaren ogeian. Boto eman Euskalderdi jeltzaleari. Gure Euskadi askatuta. Eskerrik asko denoi gaur emen aguran Euskalderdi jeltzalearekin izateagatik. Gracias por venir a conocer nuestros compromisos y por vuestro apoyo al Partido Nacionalista Vasco también en las urnas el próximo 20 de diciembre. Euskadi es lo que importa. Lehenik Euskadi. Horra hor gure compromisoa. Bogoan izan, aste artean, laudioko aldai plazan dugu izordua, arratzaldeko seiterrietan. Erdu gurekin. Recuerda, el martes tenemos una cita en la plaza aldai de laudio a las seis y media de la tarde. Te esperamos. Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Gracias por ver el video.